Aquí papa, bailando con Javier y el parrandero Javier y el parrandero El pintero El pintero El pintero El pintero Yo soy el veneno que quito Traigo aromática, traigo ya de café Traigo aromática, traigo ya de café Mami, te quiero yo, mami, te quiero yo Esto es lo que hago, forma de trabajar Esto es lo que hago, forma de trabajar Yo soy el veneno, yo soy el veneno Que quito el veneno, que quito el veneno Yo soy el veneno, que quito el veneno De nuevo, la vida va a tener un niño A ver que está ahí El veneno, que quito el veneno Este es otro tribo del barranero El que la gente baila, el que todo se lo calla El que todo quiere tener Pero no se va a poder La que es única La de la pieza Tribo del barranero Tintura, aromática, tintura, aromática De 43, la tunde bien De 43, descante bien Y tamo aromática No lo vienes, no lo sabes Y este es otro exclusivo Y este es otro Otro exclusivo de Míster Parranda Nuevecito, no lo sabes Grabando en su propio estudio Musicología en flecha con todo, no lo sabes Míster Parranda y musicología en flecha Y este es nuevecito, no lo sabes Y este es el volumen 22 de Míster Parranda con todo Con atando al vestido de codo Original Lo sabes, aquí con ustedes A frecuencia Míster Parranda y musicología en flecha Y este es el volumen 22 de Míster Parranda Y este es el volumen 22 de Míster Parranda Y este es el volumen 22 de Míster Parranda Y este es el volumen 22 de Míster Parranda Y este es el volumen 22 de Míster Parranda Y este es el volumen 22 de Míster Parranda Y este es el volumen 22 de Míster Parranda Y este es el volumen 22 de Míster Parranda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!